Son las 6 de la mañana y 40 minutos, estamos en la agenda informativa. Adelantamos un poco la clave política debido a compromiso que tienen los candidatos a veces y estaba invitado Edumar Chávez y nos llegó a las 6 y media, pero la adelantamos sobre las 7 de la mañana para hablar de política que está sucediendo en las últimas horas en las campañas políticas. Pero continuamos con más desarrollo de las noticias en el departamento de Arauca. Aquí estuvo el senador Jairo Castellano, él es por Boyacá, senador de la República, fue alcalde de Toledo, norte de Santander, y pues estuvo, hizo, primero vino a darle todo el respaldo al candidato a la alcaldía de Arauca, Camilo González, y también aprovechó para ese partido adherirse a la campaña del candidato a la gobernación de Arauca, Renzo Martínez, donde pues le da el total apoyo, el senador del partido en marcha, total apoyo a Renzo Martínez del Partido Liberal Colombiano y otras coaliciones. Eso sucedió durante el fin de semana en el departamento de Arauca, pero quisimos aprovechar también para preguntarle al senador sobre las vías de acceso al departamento de Arauca debido a que, para nadie es un secreto, la trocha, la soberanía, lo que él siempre ha estado luchando por esta vía. Estado dice que tiene que buscar muchos amigos en el Congreso de la República para poder irse en bloque y así el gobierno nacional de una vez por todas terminar este importante eje vial que desembotallaría al departamento de Arauca. Jairo Castellano, senador de la República, que estuvo en Arauca durante el fin de semana. Bueno, nosotros desde el Senado hemos levantado la voz, como se lo dije, por el tema de la vida de la ciudadanía y el tema de la ruta de los libertadores. Yo creo que hay que seguir haciendo el trabajo, no es fácil. Yo era una fuerza parlamentaria tan pequeña. Nosotros, en realidad, junto con dos o dos, prácticamente dos congresistas de Arauca, somos los que estamos peleando por esas dos vías. Y yo creo que acá lo que ahí es que unirnos todos. Yo se lo decía al ministro de Transporte, no esperemos que tengamos que armar un paro, no esperemos que tengamos que poner muertos. Yo creo que la historia de estos departamentos y lo que estos departamentos le han aportado a la economía del país con el petróleo y el gas, ya nos merecemos unas vías que nos conecten con el interior del país, dignas que dejemos de transitar por esas trochas que pareciera que fuéramos por allá en el siglo XVII. Yo creo, yo les digo que mientras los paisas están pensando en túneles para acortar la distancia a los puertos del Atlántico, túneles que van a pasar de los siete kilómetros, nosotros todavía estamos transitando por estas dos días para llegar de de Saravena, Manclona. Entonces yo creo que aquí sí, ahí es que levantar la voz, unir la fuerza parlamentaria y la clase dirigente. Yo creo que el próximo año con los nuevos alcaldes y gobernadores y ojalá de la mano de Dios y de los araucanos y araucanas, Goyito pueda llegar a esta dignidad y poder liderar los procesos de levantar la voz y de llevar la voz de los araucanos, de la gente olvidada al gobierno nacional y poder. Yo creo que se necesita un líder en Arauco que sea capaz de unirnos y poder todos jalar para el mismo lado y llevarle la voz al gobierno y decirles que definitivamente tienen una deuda histórica con este departamento. Bueno, ahí está el senador Jairo Castellano pues dándole el respaldo a Camilo González, también habló sobre esta importante vía de que se viene luchando desde hace muchos años y que solo hay dos parlamentarios que le han puesto, como dice, el empuje al gobierno nacional para que solucione una vez por todas esta vía de la soberanía.